Oye, hay que darte la enhorabuena porque estás en el número uno en los cuarenta principales. Muchas gracias, estoy súper contenta, de verdad. No me lo esperaba. No, no, de verdad. Me han alegrado la cuarentena. Estaba justo el sábado, estaba en la terraza con mi padre y con mi hermano, escuchando la radio. Mi madre estaba trabajando y llegaba el top 3 y como que no salía, se iluminaba, ¿sabes? Entonces, todavía no la han sacado, no sé, o está en el tres o el dos o en el uno y pues no te imaginas, celebramos, mi padre se emociona un montón, nos estábamos todos aquí saltando. Fue una alegría increíble. Así que muchas gracias. Porque supongo que para todos los cantantes, estar en el número uno no es como un sueño. Sí, la verdad, yo te digo, como que no me lo esperaba, ¿no? Hombre, yo siempre confío mucho en esta canción y es verdad que estaba funcionando muy bien en España, se iluminaba, que se estaba escuchando mucho, pero joder, número uno de los cuarenta, o sea, es algo como muy fuerte. Así que fue muy bien, muy guay. Tengo que darle muchas gracias a la gente por estar ahí votando, que al final son ellos los que están detrás de todo esto. Oye, Ana, ¿cómo se vive con tantos fans? Pues es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Básicamente porque si yo hago música es para que alguien la escuche, si no la escucha nadie, pues no tiene ningún sentido. Así que haya gente que mínimamente le da play, a tus canciones eso ya es una suerte gigante. ¿Y cómo se mantienen los pies en la tierra? Es que, ¿sabes qué te digo? Que yo no leo el sentido a cambiar de manera de ser, ¿sabes? No sé. Yo, como te decía antes, pues yo trabajando en la música desde que era muy pequeña, entonces he tenido un crecimiento muy progresivo, muy poquito a poco, muy paso a paso. Y una, pues sabe el esfuerzo que conllevan las cosas y el trabajo que cuestan las cosas y las cosas. Entonces, además tengo una familia que siempre me lleva así como por el buen camino, digamos, y un equipo que hace exactamente lo mismo. Y no le veo el sentido a, yo qué sé, es que para mí mi trabajo pues es como cualquier otro. Simplemente que hago música y que hay gente que la recibe, ¿no? Pero es un trabajo como cualquier otro. ¿Cómo te diste cuenta o cuándo te diste cuenta que querías ser artista? ¿Cómo? ¿Cuándo me di cuenta? Pues es que en realidad, desde niña lo tenía claro, en realidad. Ayer hice un encuentro con un programa de televisión y ponían un trocito de una entrevista que hice cuando tenía nueve años y lo decía, o sea, en la entrevista de cuando tenía nueve años. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues el tipo que le preguntan, ¿no? Y siempre lo tenía claro, no sé, en mi familia se ha respirado mucha música en mi casa, ¿no? Mi madre, cuando tenía mi edad, era cantadora de flamenco, entonces siempre ha estado muy presente eso en mi casa. Yo, desde que tengo uso de memoria, recuerdo que siempre en mi casa salía en las reuniones familiares y siempre se arrancaba alguien a cantar y algo como muy normal, ¿no? Y no sé, para mí siempre ha sido, siempre empezó como un hobby, evidentemente, cuando eres niño, porque estudias y tienes pensamientos también de hacer otras cosas, pero no sé, en el fondo es como que quería dedicarme a esto, desde siempre porque lo tuve claro, es algo que te lo dice, ¿no? No sé. Y el apoyo familiar siempre lo has tenido, por lo visto. Sí, afortunadamente, sí. ¿Ellos no te obligaron a estudiar una carrera como hacen los padres y otros muchos artistas? No, de hecho, bueno, ellos siempre me obligaron a sacar las notas, ¿sabes? Lo típico de, ¿quieres cantar? ¿Quieres ir a clases de canto? ¿Quieres que te lleve allí y acá? Pues, pues, sácate las notas, ¿no? Nunca fui mal estudiante, de hecho, siempre, siempre aprobaba con buena nota. Pero, pues, evidentemente, cuando llegas, cuando ya eres adolescente y tienes que, no sé, entras en bachillerato y empiezas con el agobio de tantos exámenes que deciden tanto, ¿no? O, por ejemplo, esos que te marcan la media y tal, me empezaba a agobiar un montón porque llevaba muchas cosas para adelante. Además, por entonces también estaba grabando Vive Cantando en Antena 3 y tenías como muchas cosas. Y entonces yo, al final, recuerdo un día que tuve una conversación con mi padre que es con quien yo al final hablo todo este tipo de temas y me veía súper agobiada y me decía, niña, ¿qué es lo que quieres hacer en tu vida? O sea, centra tu atención en una sola cosa. Porque al final el que mucho quiera abarcar, poco recoge. ¿Sabes lo que te digo? Y al final fue él como el que me dio... Yo necesitaba... El empujón. Sí, ese... no permiso, entre comillas, ¿no? Pero sí como verle que él lo veía bien, ¿sabes? Sí que me hubiese gustado a lo mejor estudiar algo y de hecho no lo descarto en un futuro. Quizás cuando tenga un poco más de tiempo, así tranquilamente, porque me gusta, ¿no? Pero no. Y entonces fue cuando dejé mis estudios a distancia, que estaba estudiando a distancia, y me puse a tope con la música, de lleno, vaya. Decías una vez en una entrevista que igual hubiese sido psicóloga. Sí, me gusta mucho la psicología. Me gusta mucho también el marketing. Me gustan mucho los niños, así que no sé. Hubiese sido, sí, profesora o psicóloga o algo así. Me resulta muy interesante. Oye, y siendo tan joven, y sí, vale, que te has ido rodeando de tu propio equipo, pero te han traicionado. ¿Ha habido gente que se ha acercado a ti y te ha desaudado luego? En este mundo de la música, desde que tengo mi equipo personal, la verdad que pongo la mano en el fuego por ellos. Y yo sé que ellos lo hacen por mí. Así que por ese lado, con mi equipo puedo estar súper tranquila. Tengo mucha suerte. Pero luego, en todos los aspectos de la vida, pues supongo que como todo el mundo, ¿no? Digo yo. ¿Crees que has tenido suerte en la vida? ¿Qué pregunta más contesta? No, no. ¿Qué pregunta más contesta? Porque igual sí tienes todo lo que has soñado, ¿no? Lo soñabas desde pequeña. Sí, claro. Es una suerte de dedicarte a lo que te gusta, pero tampoco te voy a negar que has sido fruto de muchísimo trabajo, ¿eh? Mucho, mucho. Y mucho, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Guau, esto es que este mundo es tan complicado, tío. Sí. He tenido suerte y también nos hemos esforzado mucho. Yo creo que un poco las dos cosas. Porque la verdad es que sí te puedo decir que llevamos trabajando muchos años y que las cosas cuestan mucho trabajo. Y este mundo es muy difícil. Pero bueno, un poco de suerte, pues siempre... Dices que has sacrificado... Aunque yo digo que la suerte hay que buscarla muchas veces. Hola, Tomás. Te adoro. Hola, sí, que está por ahí Tomásito. Tomás, te adoro. Tomás es una de las personas de mi equipo con las que yo no puedo estar sin él, por ejemplo. Entonces no estás equivocado, ¿eh? En elegible. No, lo sé que no me he equivocado. Ya te lo digo yo. A las personas que trabajan bien y que se interesan por lo que trabajan y que lo hacen con motivación y que lo hacen con tanto amor, intento que no se me vayan de mi lado. Porque no hay tantas personas así. No, no. Oye, dices que has sacrificado muchas cosas. ¿Qué cosas has sacrificado? Sí, he sacrificado muchas cosas. Bueno, a ver. Sí, a ver. ¿Tu juventud? ¿Tu juventud la estás sacrificando, por ejemplo? Yo he tenido juventud... Ni mierda. Cualquier persona de mi edad. Cualquier chico o cualquier chica de mi edad. Estoy estudiado. He tenido mis amigos del instituto. También he salido con chicos. He salido de fiestas. O sea, que os dices... También hay que sacrificar muchas cosas, ¿no? Evidentemente, pues no salía todo lo que mis amigos podían salir. Ni me iba a todos los viajes que hacían mis amigos. Ni podía, a lo mejor, quedarme hasta tan tarde. Porque a lo mejor el día siguiente, pues madrugaba, tenía que guardarme para poder captar. A lo mejor no... Yo no he ido a viajes... Algunos viajes de fin de curso. No sé, tío. Sí he sacrificado cosas. Pero no me arrepiento, la verdad. Porque al final tienes que... Tienes que poner en una balanza. Y ahora mismo, el trabajo de lo que me gusta. Y si lo estamos consiguiendo es porque se han sacrificado cosas. Evidentemente, por el trabajo de tanto tiempo, como te decía antes. Yo no puedo decir que no haya tenido una adolescencia bonita o una infancia bonita. Porque he hecho lo que me gustaba en todo momento. Es como a la chica que le gusta el atletismo, ¿sabes? Básicamente igual. Pero si es... Eso es la guerra de fondo. Si alguien quiere algo le cuesta. Indudablemente algo siempre tienes que sacrificar. Eso es así. Oye, Ana, te defines o en una entrevista te definías como alegre, positiva y muy disfrutona. Soy disfrutona. Positiva depende. Soy realista. Soy muy realista. Yo siempre digo que el positivo es que lo ve todo de color de rosa. Y el pesimista es el positivo con experiencia. Pues yo soy ese, el positivo con experiencia. Yo soy realista. Me considero más bien realista. ¿Y esa de disfrutona? ¿Qué quiere decir? Ah, pues que soy muy disfrutona. Pero de las pequeñas cosas. No sé, tío. Soy disfrutona de las pequeñas cosas. De las buenas compañías. De un paisaje bonito. De... Yo qué sé. De los detalles más simples. Me gusta sentarme y valorarlo. Y no sé. Soy muy espiritual en ese sentido. Muy... Sí, sí. Me gusta... Oye, ¿cómo es... Me gusta disfrutar de las pequeñas cosas? ¿Cómo es Ana Mena cuando no es artista? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Pues me gusta... A ver. Me gusta mucho dibujar, aunque no tengo mucho tiempo. Me gusta mucho... Me gusta mucho la bici. Mucho, mucho, mucho. Me doy un paseo de kilómetros y kilómetros. Me gusta... Me gusta mucho la naturaleza. Tengo un huerto. Por cierto, cuando te cuelgue... Sí, cuando te cuelgue me iré seguro para allá. Que está mi padre. Mi padre trabajando allí. Tengo un huerto, sí, tío. Un huerto ecológico. O sea, todo... Todo de manera natural. Y nada, y ahí esto... Me paso algunas tardes allí. Es que me gustan muchas cosas. Me gusta... Me gusta una buena conversación. Me gustan... Me gustan los planes de tranquis. Tío, no sé. Tantas cosas. Me gustan muchas cosas. Esa música urbana... A las letras de la música urbana muchas veces es la taza de machista. ¿Algunas serán? Sí, algunas. Tú a esas... ¿Qué tienes que decir a eso? A esa gente que... Evidentemente no lo defiendo. No lo defiendo ni me siento identificada. De hecho, nunca vais a escuchar algún tema así mío. Seguro que no. Seguro que no. No lo defiendo. No me siento identificada para nada. Pero yo es que pienso que no solamente... Ahora porque está la música urbana en auge y quizás es a lo que se la chaca. Pero no solamente habrá temas así en la música urbana. No creo que sea algo solo de la música urbana. De hecho, hay canciones también en inglés que no las criticamos porque no las entendemos, ¿sabes? Pero mensajes de esto, pues bueno, supongo que habrá en muchos estilos y yo, por supuesto, no los defiendo en absoluto. ¿Les denominas de alguna manera a tu club de fans, a tu tribu de fans? ¿Cómo lo hacen otros? No, no sé. ¿No les has puesto todavía nombre? Sí, tenían un nombre. Pero hace mucho que... Yo qué sé. No sé si eso se sigue manteniendo porque eso es de cuando yo tenía 15, 16 años. Se llamaban... Ellos mismos se llamaron así. Se llamaban Menasiers. No lo sé. Sí, lo están poniendo por aquí, además. Hace tiempo que no usó el término. De hecho, no sé si ellos mismos lo seguían usando o no. No lo sé, la verdad. María se ríe. La verdad que hace tiempo que no usó el término porque ni siquiera sé si se seguía usando eso. No sé. Yo por mí, que se llamen como quieran. No les he puesto el nombre ni les voy a poner ningún nombre. ¿Tú te reúnes con ellos? Sí, bueno, por supuesto. Como hacen otros artistas. Sí, nos reunimos de vez en cuando y hablo mucho con ellos por mensaje privado. De hecho, conozco a muchos de ellos y sé mucho de sus vidas y de las mías, sí, sí, por supuesto. Ahí siempre están los que siempre están, están siempre y los conocen desde tantos años que ya sabes que te los vas a encontrar y sabes cómo se llaman y cómo se llaman sus padres y hay cierta confianza con... Muchos de ellos. ¿Cómo te enfrentas cada vez que tienes que subir a un escenario? ¿Cómo son esos nervios? ¿Cómo son esos nervios? Cuando eran mucho más pequeñas eran nervios de no poder salir del baño, ¿sabes? Sí, eran nervios de... ¡Uf! Me morían, ¿eh? Pero ya creo que son nervios solo de responsabilidad, ¿sabes? Ya no lo paso mal. Porque antes al principio te da un... No sé, como un impacto muy... O sea, subirte al escenario es algo muy... Te va a ver mucha gente y tienes que hacerlo bien y tienes una responsabilidad grande. Pero ahora lo disfruto mucho más. Ahora lo disfruto mucho más. Yo creo que al final con el tiempo es como que va calmando un poco eso. Ahora lo disfruto mucho más. Siempre hay nervios, evidentemente. El día que no haya nervios, pues no será lo mismo. Le faltaría... Sería mala señal ya. Sí, le faltaría chispa a eso. Pero no, yo creo que eran los nervios de ahora son de responsabilidad y de... Venga, vamos a por ello. No sé cómo explicártelo. Pero mola, mola. Subirte al escenario es siempre muy bueno. Oye, Ana, ¿cuáles son tus metas ahora mismo? Después de haber recorrido tanto, tan joven. Pues eso es mi meta. Yo no me pongo límite así como tal. No sé, mi meta es seguir evolucionando, seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y seguir haciendo música y yo creo que una cosa lleva a la otra. O sea, evidentemente pues te gustaría llevar la música a otros muchos países. Y piensas siempre en grande, pero bueno, no, me obsesiono con eso. Vivo el día y así lo hago. ¿Sigues queriendo tener tres hijos? Sí, yo cuantos más mejor. Me encanta el niño. O ya, ahora ya no. Pero tú cómo sabes tantas cosas de mi vida, no lo entiendo. Me dedico a ello. Ah, bueno. Sí, me gustan mucho los niños. Yo siempre he dicho que quiero tener muchos niños. Y además, no sé, quiero ser madre joven. Tampoco quiero pasarme... Sí, no sé. Bueno, pero espera un poquito que eres demasiado joven. No, no, ahora no. Uy, qué va, me viene fatal. ¿Tú crees que se puede conciliar tu vida musical, tu carrera, con lo de ser madre? En un futuro, ahí te estoy hablando. Me supongo que tendrías que hacer una pausa, ¿no? Sí. ¿Tú contemplas ese parón? Esta conversación es muy random porque yo no pienso tener hijos ahora ni muchísimo menos. Ya, ya. Pero sí consideras ese parón en un futuro. Si es por niños, sí, claro que sí. O sea, tampoco me parece normal. O al menos a mí no me gustaría tenerlos así. O sea, tenerlos y inmediatamente empezar a trabajar. Porque no disfrutaría de ellos. Y a mí es que me gustan mucho los niños. Siempre lo he dicho. Digo, si no me dedicaran a la música, como decía antes, hubiese estudiado magisterio o psicología o algo así. Pues no sé. Sí quería un parón, pero no sé cuándo. Eso será dentro de muchos años. Sí, hombre, esperemos. Esperemos. Dos años. No. Hay a cada uno, pero... Porque eso es tener niños. Oye, ¿la fama te perjudica a la hora de ligar? No, a la hora de ligar no sé. Se te acercan menos. No, no tanto a la hora de ligar, pero sí es verdad que pues que una lleva una vida un poco ajetreada. Entonces, pues no siempre estás... No pasas tanto tiempo con la gente que... Bueno, igualmente con mi familia. No paso tanto tiempo con mi familia como el que me gustaría. Imagínate, ¿no? Si tuviera un novio, imagínate. ¿Eres de esas artistas que han renunciado al amor por el trabajo? Por tu carrera. Soy joven. Tanto como renunciar al amor. No sé qué decir. Bueno, no, pero que anteponen el trabajo a tener una relación. En este momento, sí. En este momento, sí. En este momento, creo que sí, quiero estar completamente centrada en la música y en el trabajo. O sea, eso son cosas que cuando llegan, llegan. Te das cuenta, ¿no? O sea, que no tengo ninguna prisa, ¿verdad? O sea, que podemos decir que no tienes novio, vamos. No, 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 absolutamente nada. Estoy soltera. Por mucho que digan, ¿no? ¿De qué te gusta el fútbol últimamente? No, no, no. Sí, me gusta el fútbol, pero no tengo novio. Me gusta el fútbol, me gusta el baloncesto, me gusta el baile, me gusta la bici, como te decía antes, me gustan muchas cosas. Pero no, 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 nada que ver. O sea, no, absoluto. Y de hecho, o sea, tengo muchos amigos y tengo muchos amigos chicos. Y no solo por, o sea, por juntarme con chicos no necesariamente tienes que tener algo más, ¿me entiendes? Tengo muchos amigos chicos y te diría que tengo más amigos chicos que chicas porque mi equipo es muchos chicos. Y no sé, desde pequeña siempre he conectado mucho con los chicos, pero porque me gustan muchas cosas que les gustaba a los chicos. Y siempre he sido yo un poco de, no sé, mis amigas jugaban otras cosas que a mí no me gustaban tanto, tío. O a lo mejor, mis amigas jugaban siempre a muñecas y a mí me gustaba irme, mi padre me tuvo que comprar un quad, tío. Porque yo era súper pesa, porque me gustaban las motos y los coches y me iba a poner al campo con ocho o nueve años con el quad. Mi padre delante y yo detrás, sí, temiendo que nos pillara la policía. El camino que hay antes de llegar al carril ese que está ahí enfrente de mi casa. Y no sé, también, yo es que chicas jugaban cosas muy, pues no sé si eran propias de una niña o de un niño tan pequeño. Me gustaban las, disparaban las botellas y a las latas con la escopeta de plumillo. Y, sí, y buceaba mucho y dibujaba mucho. Siempre, me gustaba mucho, siempre para los reyes me pedía las casitas estas que vienen piececita por piececita, ladrillito por ladrillito, que los vas pegando con esto cola o algo así. Y te hacías tu casa y eso era un trajín para hacerlo, ¿sabes? Y yo he sido siempre como de cosas muy creativas y muy raras y no jugaba a lo que jugaban mis amigas. Pero, y era, pues por eso quizás conectaba más con los niños, pero, pero ya te digo, tengo muchos amigos y no por tener amigos me relacionan, o sea, tengo que tener novios. Claro, eso estaría bueno. ¿Eres mi enamoradiza? Sí, soy romántica más que enamoradiza. Soy romántica, enamoradiza, bueno, el enamorarse lleva un proceso, supongo. Eso sí. Oye, vaya pregúntad me estás haciendo. Yo venía aquí a hablar de la pared, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Pues hablando de la pared. Cuéntale que yo cuento la hora para volverle a ver, yo me llevo a Londres y nadie sabe que ese victorio me lo regaló a mí, pero un secreto. ¿Has hecho también muchas locuras por amor? No muchas, algunas, pero no muchas. Sí, algunas sí he hecho. ¿La del Londres? No sé si exactamente eso, pero sí, algunas, pero bueno, tampoco, también las deben hacer por una.